A lo mejor tengo la suerte de verla a usted, aunque sea de lejos. Hola, ¿cómo están? Soy Benito Santos, que quiero empezar a contar un poco de las últimas colecciones que presenté en Fashion Week México. A través de la moda, y lo tengo que decir con toda honestidad, he permitido sanar muchas cosas del pasado y esto fue uno de los momentos muy importantes porque cuando yo estaba en mi pueblo, que solamente teníamos el acceso a la televisión nacional. El único acercamiento que yo tenía con la moda, con los vestidos y con lo romántico que puede ser esta industria fue a través del anime Candy Candy. Esa niña de pelo rizado con grandes vestidos, con grandes volantes, con grandes moños. Durante gran parte de mi infancia yo viví ilustrando a Candy con mis propias ideas de prendas, pero siempre era su silueta la que durante varios años, quizás cinco o más años, estuvo presente. Digamos que ese fue uno de los primeros contactos que tuve con la industria de la moda. Y a través de esta oportunidad de presentarme a esta colección inspirada en este anime que es fantástico y que ha dado la vuelta al mundo, pues hice mi reinterpretación. Y cómo a Benito Santos le hubiera gustado poder vestir a esta muñeca que fue tan icónica. Es algo también especial y lo repito, me ha permitido sanar muchas cosas del pasado y poder reinventarme a través de estas plataformas. Esta colección es muy especial porque con ella, con Memoria y Medias Años en la industria de la moda, pero además fue algo maravilloso porque tuve la oportunidad de desfilar en el Ángel de la Independencia. Fue una pasarela que tuvo, pues digamos, una gran dimensión en cuanto a la parte visual de este desfile, ¿no? Es un desfile que además me emociona mucho porque lo tengo muy presente. Había una banda de guerra en vivo que enmarcaba todo este desfile. Era muy mexicano. Esta colección estuvo inspirada en la fotografía de Gabriel Figueroa, específicamente en su arte fotográfico del México rural, de las películas que marcaron mi infancia, porque las veía con mis abuelos. Reviví junto con mis abuelos y mi familia esas historias tan maravillosas. Es una colección de claroscuros, de blanco y negro, de mucho trabajo, de muchas horas de estar planeando cómo hacer esta colección, que tuviera esos elementos mexicanos, pero a la vez fuera algo muy contemporáneo y vanguardista. Ese día tuve el gran placer de también volver a tener a Jocelyn Corona, que es una modelo plus size y que cerró mi desfile, que fue maravilloso porque siempre lo he dicho, soy un hombre que va a apoyar la diversidad en todos los sentidos. Y también tuve a Jess, una niña andrógina, que también para mí es muy importante apoyar este tipo de modelos, que hay una apertura a esta gran cantidad y diversidad que existe en nuestro México y en el mundo entero. Y bueno, creo que de todas las colecciones, que aunque todas son especiales, esta es la más emotiva. Es una colección que me hizo llorar mucho mientras corría la colección porque esa sensación de estar en este monumento histórico de nuestro país, escuchar el voz en off de películas que son tan representativas de nuestro México, quizás sea de los momentos que ha quedado en mi memoria y que me llenan de gratos recuerdos y me hacen muy feliz. Siempre voy a decir que es una colección especial porque cada una lo es. Con esta colección fue que inicio mi segunda década en la industria de la moda después de haber celebrado 10 años y tuve la gran fortuna de tener como First Face a Cira, que abrió mi desfile y que es una gran amiga porque además hace mucho por la moda mexicana. Esta colección Renacer habla de volver a empezar después de ser un alto, una colección muy rosa. Y alguien me dijo por ahí que era muy rosa y sí, sí lo soy. Con esas colecciones de mujeres que pueden adueñarse del lugar donde llegan porque el portar una prenda con ese empoderamiento y con esa manera de ser auténticas y de empoderarlas, pues las hace únicas, ¿no? Es una forma de reinterpretar y de tomar todos los elementos que quizás se aprendieron durante 10 años y volverlos a plasmar con una mejor técnica, con un mejor conocimiento, mucho romanticismo, gran dramatismo. Eso es la colección. Un dato curioso, estuve muy feliz de tener a Mariana Zaragoza, nuestra top model mexicana, en este desfile porque decidí también hablar un poco de lo que es Benito Santos. Si Benito Santos no solo es moda, sino también es una marca nupcial que ha llevado al altar a muchas mujeres, decidí cerrar con un vestido de novia en esa gama de colores. Pues es una anécdota muy padre porque tuvieron que quitar cierta parte backstage para que pudiera pasar Mariana con el vestido. Y realmente me siento muy orgulloso de tener mujeres como Mariana que nos representen en el mundo, ¿no? Que es una mujer muy trabajadora, es una mujer sencilla, que nos ha demostrado que las barreras se pueden traspasar. Feliz de haberla podido tener en esta pasarela. Es una colección que celebra la diversidad, celebra el empoderamiento de la mujer y sobre todo porque estamos hablando de una colección inspirada a Barbie, donde celebramos 60 años de esta muñeca icónica que ha hecho que las mujeres sean lo que quieran ser. Estoy contento de ver el resultado, de haber tenido grandes amigas conmigo, a Sofía Castro que hizo la apertura de mi pasarela, a una gran cantidad de modelos con diferentes características, hablando de este empoderamiento y de esta diversidad que las mujeres tienen y que hoy aplaudimos. Tuve invitadas muy, muy especiales como Andy Benavides, que es una mujer a la que admiro mucho. Y bueno, también una gran amiga como Jocelyn Corona que me ha acompañado en varios desfiles y que aplaudo mucho la manera en que ella está, orgullosa de su silueta y como ha mandado un gran mensaje de amarnos, de aceptarnos, de poder decir que todas las tallas tienen un estilo. Y en este desfile en específico que usé una paleta de colores tan enorme, tan colorida, convirtiendo a todas estas mujeres en muñecas vivientes. Y sobre todo lo que hicimos al final, de hacer que Valentina cerrara el desfile, que es una gran amiga, es alguien a quien admiro mucho porque ha logrado ser quien quiere ser, ha logrado romper estas barreras, convertirse en lo que ella desea, una gran artista, alguien que es una estrella internacional y que además representa a la comunidad LGBT, que es algo que también yo aplaudo mucho y a bandero de una forma muy significativa para mí porque creo que la inclusión es algo que debemos celebrar siempre en todos los sentidos. ¡Gracias!